Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la Nación Argentina. El preámbulo de nuestra constitución, del documento fundamental de la Nación Argentina, es su constitución, constituye la Nación. Y en medio de este preámbulo tan maravilloso, hay una invitación, hay una invitación a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Y por ende, gozar de los beneficios que son mencionados, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. ¡Qué invitación generosa! ¿No? ¿No les parece? Acá, en nuestro documento fundamental. Y no me parece casualidad que inmediatamente después se invoque a Dios, fuente de toda razón y justicia, como dice el preámbulo de nuestra constitución. ¡Qué invitación generosa! ¡Qué país generoso! Y no lo digo como lo dicen muchos, a veces la gente dice, ¿qué país generoso? Y lo dice con ironía, ¿no? ¡Qué país generoso! Y están hablando de cosas que no son tan buenas ni tan lindas de nuestra querida Argentina. Yo hablo de un país generoso que abre las puertas al mundo. ¡Qué invitación! Y recordando estas palabras del preámbulo, me acordé de otra invitación. Muy generosa también. La invitación que dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Quién de nosotros no se ha sentido agobiado, cansado, cargado? Y nuestro Señor Jesucristo hace esta invitación tan generosa también. A venir, a venir a Él. ¿Y qué vamos a encontrar cuando nos acercamos a Él? Vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Vamos a aprender de uno que es manso y humilde de corazón. Creo que a veces nos confundimos un poquito porque pensamos que el reino de Dios se hace mediante el poder. Pero el poder de Dios actúa fundamentalmente en su Hijo Jesús, que dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. La realidad es que la sociedad en general mira a los mansos como son unos giles. Pobrecitos, te van a pasar por arriba. ¿Qué vas a lograr con la humildad? De hecho, me parece muy curioso que usemos la palabra humilde igual pobreza. No, es de un barrio humilde. Significa pobre. Pero humildad no tiene nada que ver con el estatus económico. La humildad es una cualidad de la persona que mira a los otros y les otorga la dignidad que Dios le dio cuando los creó a su imagen y semejanza. No tiene nada que ver con ser pobre o no. Jesús dijo, vengan, aprendan, porque yo soy manso y humilde de corazón, apacible. La invitación, entonces, que hace el preámbulo y la invitación que hace nuestro Señor Jesús a la luz del lema que han elegido, enviados, me dice a mí, ¿enviados a quiénes? O sea, somos enviados, sí, ¿a quiénes? ¿A quiénes tenemos que llegar? Porque acá hay una invitación que está formulando nuestro Señor Jesús, parecida a la invitación del preámbulo. Y esa invitación ahora nos ha sido transferida. Nosotros que hemos aceptado la invitación, le hemos dicho que sí a Jesús, hemos venido a Él, hemos cargado su yugo que es fácil y su carga que es ligera y ahora, entonces, somos enviados. Dijeron claramente, yo escuché hace un ratito y lo volvieron a repetir, el pastor Johnny lo dijo también, que enviados somos todos, ¿sí? ¿Enviados a quiénes? Es la pregunta que quisiera hacer. Quiero leerles un pequeño pasaje que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, hablando con esta idea de ser enviado, ¿no? Es interesante la comparación que hace Pablo en esta carta a los Corintios, donde él dice, por lo tanto, dice el versículo 17 del capítulo 5, segunda Corintios, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Aleluya, qué bueno. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, ¿qué hemos recibido? Acá dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que, escuchen, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Somos embajadores, ¿qué tal? ¿Te gusta lo de embajador? Está bueno lo de embajador. Los embajadores viajan, van a otros lados, conocen otros lugares, otros países. Lindo este tema de embajadores. Los embajadores normalmente van a lugares diferentes del que vienen. Por eso son embajadores. O sea, están en un lugar y son enviados a otro lugar, a una cultura diferente. Muchas veces los embajadores tienen que aprender costumbres, idiomas. Además, los más perspicaces de ustedes se están dando cuenta que lo de embajador es muy parecido a lo de misionero, ¿no? ¿Ya se habían dado cuenta? Sí, porque ustedes son rapidísimos, ya están adelantados. Es una cosa de loco. Bien. Pero, entonces, el embajador aprende cultura, aprende idiomas. ¿Cómo les va con los idiomas? ¿Sí? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Saben qué? Hay algo muy interesante con los idiomas. Porque hay algunas cosas de cada idioma. Uno piensa, bueno, digo esto y lo traduzco. Y uso el Google Translate o no sé qué, ¿verdad? Para traducir y parece que todos nos vamos a entender. Pero hay algunas cosas de los idiomas que son intraducibles. No se pueden traducir porque expresan realidades propias de esa cultura y no otra. Y, entonces, no es tan fácil. Y, entonces, cuando uno entra a otra cultura, empieza a descubrir que la manera en que yo hice las cosas toda la vida no es la única manera de hacer las cosas. Hay otras maneras. Y, a veces, son mejores. A veces, quizás, no tanto. Me parece a mí. Por ahí yo estoy equivocado. Pero, ¿cómo uno se va enriqueciendo cuando va a conocer al otro que es distinto? Y conoce su idioma, conoce su cultura, conoce sus costumbres. Y descubre, ah, mirá vos. Hay una palabra, por ejemplo, fuimos, dijo Leticia, estuvimos en India. Nosotros decimos tío, ¿verdad? Tío. Mi tío. Y tenemos una sola palabra. Pero en la India tienen cuatro palabras que son tío. Esto es un ejemplo tonto. Pero para que ustedes entiendan. Tío. Cuatro palabras. Uno es el hermano mayor de mi papá, tío. Una palabra. Otro es el hermano menor de mi papá. Otra palabra, distinta. Pero es tío. Nosotros decimos tío. Al hermano mayor, al hermano menor. Pero en la India usan dos palabras diferentes. Y tienen otra palabra para el hermano mayor de mi mamá. Y el hermano menor de mi mamá. Cuatro palabras para tío. Ahora, ¿qué les dice eso de la cultura india? Evidentemente valoran mucho la familia. Nosotros pensábamos que nosotros somos familiares, ¿no? Ellos nos ganan. Por lo menos, si tiene que ver con palabras, con descripciones, con términos. Tienen cuatro palabras para decir tío. Capaz que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, esto refleja una realidad cultural. Y para ellos no es lo mismo decirle tío al hermano mayor o al hermano menor. No es lo mismo. Porque es una relación diferente la que tienen. Y entonces uno empieza a descubrir la riqueza de la raza humana. La riqueza que Dios ha desparramado en todas sus creaciones. En todo este mundo Dios ha derramado cosas porque no nos dio todo a nosotros. Lo repartió. Y lo repartió porque nos obliga a juntarnos como para armar ese rompecabezas de la riqueza que Dios ha dado a sus creaciones. A nosotros. Entonces uno, un embajador que va a otro grupo, se enriquece y comienza a aprender otros idiomas, otras culturas. Según Jesús, su invitación trae descanso. Qué lindo el descanso. Pero hay una tentación. Y la tentación es a mirar para adentro. A mirarme para adentro, a mirarnos para adentro y pensar que yo y nosotros somos el centro del mundo. Y que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Y somos lo más grande y tenemos lo mejor. Messi no es argentino al final. Y entonces tenemos lo mejor, somos lo más grande. Y empezamos a mirar para adentro. Y empezamos a mirar mal a los otros. Porque no son como nosotros. Nosotros somos especiales. Y pobrecitos. Y empezamos a mirar con desprecio a los hombres y las mujeres que Dios creó a su imagen y semejanza. Yo creo, creo que Satanás se copió de Julio César. Julio César, el famoso emperador romano, tenía una estrategia militar. Su estrategia era divide y reinarás. Yo creo que Satanás nos quiere dividir para reinar. No lo va a lograr. Pero nosotros tenemos que estar atentos a su estrategia. O no escucharon hablar ustedes de la grieta. ¿No escucharon hablar de la grieta? ¿Estamos divididos entonces? A mí me gusta el fútbol. Lo confieso. Creo que no soy el único que le gusta el fútbol. ¿Será que hay alguno acá presente que le gusta? El pastor Johnny dice que sí, que le gusta el fútbol. No vamos a preguntar de qué cuadro es. Pero... Ahora, ¿yo estoy loco? ¿O el hecho que en las canchas argentinas no puedan ir los visitantes es un fracaso de la sociedad argentina? O a mí me parece. ¿Yo estoy loco? ¿Cómo puede ser que no podemos disfrutar de un partido en paz? Esto habla de división. Habla de la grieta. Y nosotros decimos, no, es folclore. Porque los de Boca y los de River o los de no sé quién y no sé qué. Los de Belgrano y Talleres. ¿Es folclore? No, querido, no es folclore. Cuando hay violencia ya no es folclore. Cuando se denigra y se desprecia al otro ya no es folclore, hermano. Esas son estrategias diabólicas para menospreciar la persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué le decimos? Le decimos, ah, vos no existís, le decimos. ¿No existís? ¿Cómo le vos? ¿Cómo vamos a decir a alguien que no existe? Entonces, esa tentación de mirar hacia adentro nos empobrece. Porque perdemos de vista la multiforme gracia de Dios que es tan distinta y cambiante que no alcanza una sola cultura para agotar eso. Y en vez de eso nos agrietamos. Nos agrietamos. Miramos con desconfianza. No, la gente de ese barrio son todos chorros. No te metás ahí, te van a robar hasta la camiseta. No vayás allá donde está esa gente. Y miramos con desconfianza, miramos mal. Menospreciamos. Pensamos que somos mejores que otros, creados tan a imagen y semejanza de Dios como vos y yo. ¿Cómo puede ser, queridos, mis queridos hermanos, que usemos nacionalidades como insultos? ¿Nunca lo escuchaste? ¿Escuchar una nacionalidad como insulto? ¿Qué nos pasa? Dios creó y de tal manera amó a todo el mundo, señores. ¿Y somos enviados a quiénes? Yo te propongo que somos enviados a aquellos que son tan diferentes a nosotros que nos generan desconfianza, que nos generan miedo, que nos generan asco. No, porque tienen una baranda. A esos somos enviados. Yo pregunto, ¿a dónde está el límite de tu compasión? Porque es fácil estar acá adentro y sentirnos que somos todos hermanos. ¿Cuál es el límite de tu compasión? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta la frontera con otro país? Amamos a lo de nosotros y lo de allá y que se arreglen. ¿O no te rompe el corazón lo que está pasando en tantos otros lugares? ¿No te destroza? No, bueno. Son musulmanes, ¿viste? Son todos violentos, son todos terroristas. No te vayas a meter con esos. ¿Sabés por qué la obra entre los musulmanes, la obra cristiana entre musulmanes, es difícil? Porque hace ocho siglos, los cristianos decidieron que la mejor solución para los musulmanes era matarlos a todos. ¿Y sabés qué? Ellos nos olvidaron. Nosotros nos olvidamos hace rato. Pero ellos se acuerdan que los ejércitos invasores usaban una cruz en el pecho. Y ahora nosotros queremos ir a hablar del amor de Cristo y de su cruz. ¿Cómo hacemos ahora? Me parece que vamos a tener que ir no como ganadores, sino en mansedumbre y en humildad. Ahora, muy parecido a uno que yo sé, que dijo, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. La única manera que vamos a dar vuelta a eso es a través de la vulnerabilidad y la mansedumbre y la humildad. Ir como siervos. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino acá y se encarnó y vivió y sirvió. Y yo no sé si estamos dispuestos a tanto sacrificio y entrega. Yo no sé. ¿Dónde está la frontera de tu compasión? ¿Hasta dónde llega? ¿De quiénes tenés compasión y dónde para? Cuando Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo Jerusalén. ¿Qué más? Judea. ¿Qué más? Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahora, Jesús dijo Samaria a propósito, porque los discípulos de Jesús que estaban escuchando, cuando escucharon la palabra Samaria, se sintieron horrible porque odiaban a los samaritanos. ¿Cómo se llevaban los judíos y los samaritanos? Mal. Y Jesús le estaba diciendo, vos tenés que ir más allá del límite de tu compasión. A buscar a aquellos que normalmente el mundo te enseña que los tenés que odiar. Que los tenés que menospreciar. Que ser de ellos es algo infrahumano. ¿Cómo vamos a ser? ¿Estamos dispuestos a esa clase de sacrificio y entrega a ir a aquellos enviados? ¿A quiénes? ¿Embajadores? ¿A quiénes? ¿A los que no quisieras ir nunca? ¿A los que más lo necesitan? Sigue diciendo Pablo, ahí en 2 Corintios 5. Dice así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y fíjate lo que dice, al que no cometió pecado alguno, ¿quién es? El que no cometió pecado alguno, ¿quién es? Jesús. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. ¿Cómo puede ser eso? Él que no tenía la culpa de nada, señores. Por nosotros, por amor a nosotros, que no lo merecíamos. Dios, dice aquí, lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces yo pregunto, ¿dónde están los embajadores que van a ir a los lugares difíciles? ¿Dónde están los embajadores que no le van a hacer caso a todas las voces que dicen, no te metas allá, no vayas con esa gente? ¿Dónde están los embajadores que van a superar las grietas y los odios y las divisiones para que no se cumpla la estrategia satánica, divide y reinarás? ¿Dónde están los embajadores cuya compasión no tiene frontera? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Estás dispuesto, pregunto, a caminar esa senda que Jesús caminó? Esa senda de mansedumbre, de humildad. Lleve a donde te lleve. ¿Dónde te puede llevar? ¿Qué sé yo? Te puede llevar a un barrio de acá de Córdoba a buscar a la gente por la que nadie da un centavo. ¿O te puede llevar a un pueblito perdido en el noroeste argentino donde no llega ni la elección? ¿O te puede llevar a ir a abrazar a un musulmán que todavía se acuerda que los invasores llevaban una cruz? Pero ahora, no como invasores, sino como siervos en semejanza de Jesús. Este es el modelo, señores, de misión que propone la palabra de Dios. Y pregunto una vez más, ¿dónde están los embajadores? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿O tu compasión tiene fronteras? Con esto sí, pero con eso no. Yo quiero hacer algo que humildemente planteo como camino a superar la grieta. Yo te voy a pedir que pienses en la frontera de tu compasión, ¿dónde está? ¿A quiénes no le hablarías de Jesús? ¿A quiénes no quisieras ser nunca embajador? Y yo te voy a pedir que ahora mismo delante del Señor te pongas a orar y le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, no donde yo quiera, sino donde tú quieras. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? No me lo tenés que decir a mí, porque ¿quién soy yo? Pero ahora en oración les invito a todos a cerrar los ojos, a inclinar la cabeza y a tener un momento de sinceridad y decirle a Dios si estás dispuesto a ser embajador o no. Vos sabés. Yo no lo sé. Pero sabés que si vas a ser embajador no podés ponerle frontera a tu compasión. Tómate un momento con tu Dios y dale tu respuesta. ¡Gracias! 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 Señor, cómo nos cuesta superar las grietas. Qué bien viene trabajando Satanás, la verdad. Pero, Señor, nosotros creemos que tu amor es más fuerte que todas las estrategias de división y tu amor en tu pueblo supera las grietas, sana las heridas y reconcilia al mundo contigo y entre nosotros para que ya no seamos esto, aquello o lo otro. Seamos todos hijos de Dios. una cosita más te voy a pedir. Uno de los textos preferidos de mi esposa es Mateo 5, 16. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alablen al Padre que está en el cielo. Fijate como tus buenas obras delante de la gente generan adoración. ¿Te fijaste? La última cosa. ¿Qué buena obra vas a hacer? Ponele nombre y apellido. Ponele algo concreto. ¿A dónde vas a hacer brillar tu luz para que vean tus buenas obras y se den cuenta solo Dios pudo motivar a esta persona a venir a hacer lo que está haciendo? Por mí solo Dios. Y yo creo que si todos lo hacemos solo Dios sabe lo que puede llegar a pasar la verdad. El abrazo que cruza grietas y cruza barreras y supera odios y rencores y prejuicios no va a sanar nuestra sociedad no les parece tan necesitada y sanar nuestro mundo que se está cayendo a pedazos. solo el amor de uno que dijo vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cierro con una oración pero ya pensaste en la buena obra ya pensaste en la luz que va a brillar que vas a hacer brillar vos que vas a llevar vos ya pensaste Señor tú estás escuchando a cada uno de tus hijos Señor y tú les vas a dar Señor el poder el Espíritu Santo para que hagan brillar una luz que va a parecer una hoguera Señor va a parecer un fuego radiante y muchos van a ver esa luz y van a decir que Dios grande sirve esta gente porque solo Dios los puede haber llevado a venir a hacer el bien acá Señor yo te pido que des decisión y recursos y amigos y compañeros a cada uno que está aquí queriendo llevar tu luz a donde sea al que no conoció pecado Dios lo trató como pecador por amor a nosotros y a aquellos que todavía deben ver su luz Señor envíanos en el nombre de Jesús Amén que no amén 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 Gracias.